Tenemos que cambiar la forma de trabajar, el recurso tiene que ir precisamente a eso, a generar las oportunidades de empleo, pero en las comunidades. A tecnificar el campo, a darle los instrumentos a nuestra gente para ser más productivo ese campo y poder ser autosuficientes. Hemos pasado de ser un país exportador de grano a ser un país importador de grano. Buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos, nuevamente a través de este medio comunicándome con ustedes para compartir la reciente gira que realicé por una región importantísima del Estado Oaxaqueño, la región del Papaluapa, giras que venimos realizando por todas las regiones del Estado. Hoy nuevamente estuve por esta región y da tristeza ver el contraste. Por un lado vemos una región muy rica, recursos naturales, tenemos ríos, tenemos tierra fértil, tenemos una zona productiva que se dedica a producir piña, a producir el plátano, es una zona cañera, es una zona productora de chile, de jamaica, y también es una zona muy importante donde se utiliza la tierra para el alimento de animales que luego se comercializan. Pero siempre, aparte de recibir nuestras de afecto, de solidaridad, nos comparten los productores su preocupación. Es una zona productora, decía yo, también de ULE, y hace algunas semanas que estuve por allá, los uleros nos planteaban su preocupación porque no reciben el apoyo y el respaldo del gobierno estatal. Se quejan de que siendo más de 1.500 los productores y más de 4.000 personas que viven de ese sector no tienen el apoyo y el respaldo para ser mucho más productiva y tener mejores canales de comercialización de este importante producto. Al igual nos lo han planteado en la Mabonita los productores de piña, siempre tienen que estar a merced de los coyotes que les compran las toneladas de piña a un precio mucho más barato porque no existe ese apoyo y ese respaldo del gobierno para tener mejores canales de distribución que paguen a mejor precio sus productos. En esta ocasión, nuevamente, el sector platanero de la región con el cual me reuní, me plantearon esa preocupación. No tienen ese apoyo y ese respaldo que se debe de ver manifestado en sistemas de apoyo, en riego para hacer mucho más productivo la producción del plátano, no tienen apoyos para tener fertilizantes y que salgan de mayor calidad. Y da tristeza, da tristeza que Oaxaca, siendo un estado con gran potencial en recursos naturales, todavía en estos momentos, en pleno siglo XXI, todavía nuestra gente no tenga el respaldo y el apoyo que debería tener. Yo creo que más que pensar en proyectos novedosos, en apostarle a crear empleos a través de inversión que venga de afuera, yo creo que es la obligación del gobierno tratar de mantener esa generación de empleos en las propias comunidades. Yo creo que a nivel nacional la política económica ha sido la equivocada. Tenemos que seguir volteando los ojos al campo, darle a los campesinos que tienen deseos de trabajar, a los productores que tienen deseos de trabajar, para sacar mayor ventaja de esa tierra fértil, de esa bondad que nos dio la naturaleza, pero lamentablemente no es así. De nueva cuenta, fue una gira muy interesante, muy bonita, tuvimos la oportunidad de estar en municipios como Soyaltepec, estuvimos en el municipio de Valle Nacional, en una agencia municipal de Valle Nacional, con los productores de plátano, y aparte de las muestras de apoyo, solidaridad, que siempre hemos recibido de esa región, tuvimos la oportunidad de escuchar este sentir que ya se convierte en una constante. Yo creo pues que si queremos que a nuestro país le vaya bien, que si queremos que a Oaxaca le vaya bien, tenemos que apostarle a una política económica de fomento y de apoyo al cambio. Tenemos los recursos naturales, tenemos a la gente que quiere trabajar, que ya no quiere irse a los Estados Unidos a buscar oportunidades, cuando en nuestro país las podría tener, pero no las tiene precisamente porque hemos tenido gobiernos que no han puesto un acento de atención al campo mexicano y al campo oaxaca. De esta manera vamos a seguirte informando de qué estamos haciendo en nuestros recorridos, queremos seguir compartiendo contigo la riqueza de Oaxaca, pero también las necesidades que un pueblo tan generoso tiene. Muchas gracias. Gracias.